Míranos, antes de que nos llenáramos de responsabilidades y de estrías Chicas, nos surge un viaje ¡Sí! ¡Carajo! Es justo lo que necesitamos, ¡eso! ¡Sí! ¡Sin maridos! ¡Sin hijos! ¡Sí! ¡Sin nada! ¡Desnudas! ¿Desnudas? Quizás no Ya mejor cancelemos ¡No! ¿No te imaginabas que tu vida iba a ser así? Punto, porque cuando José me desespera, lo primero que pienso es si supieras el tipazo con el que anduve Ramiro dice que soy una mandona Que se siente usado Es que, perdón, pero sí, pues al menos no te pone el cuerno Lo que necesitas es dejarlo, perdón, lo dije ¿Y a qué me voy a dedicar? ¿Te traes una pistola? Por seguridad ¡Por seguridad! ¿Qué? ¿Un tamalito para el susto? Ay, por favor, por favor, por favor No, tortito Estas ya están más para allá que para acá ¿Esos qué nos van a hacer? No, pues nada, porque estamos pasadones de tueste ¡Shh! 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 Pensé que iba a explotar No, esto solamente pasa en las películas ¡Gracias!